Tony from Tony's World, reportándome otra vez. Hoy el video es un... diferente. Me he estado quedando aquí en Guangzhou ya unos días, ya una semana. Mañana, no, el lunes será una semana. Y me he estado quedando en un hotel que, como decimos los salvadoreños, de mala muerte. No, ni tanto, pero me aburrí. Sí, entonces, en el proceso que ando aquí, la razón que vine a Guangzhou es razones de visa. Estoy luchando para renovar mi visa y tenerla otra vez para que me mantenga más tiempo acá en este bello país, China. Bueno, hoy vengo, me estoy quedando en este hotel que se llama A-Tour Hotel. Es un hotel de cuatro estrellas y por dos noches estoy pagando 121 dólares. Creo que es un buen precio para la calidad del hotel y se los quiero enseñar. Entonces, síganme. Este es el hotel aquí atrás de mí. Si se puede ver. Entonces, síganme. Les voy a enseñar mi cuarto. Ya he estado arriba. Me bendició la vida porque busqué un cuarto de cierta calidad y me dieron un upgrade. No sé por qué. Gratis. Entonces, ya es una bendición. Entonces, síganme y veamos el hotel. Estas son las recepcionistas. Estas son las recepcionistas. Beautiful. Meili Pialian. Dije que están bellas. Es lo único que puedo decir en chino. Meili Pialian. Que bellas. Entonces, aquí para subir. Hito mi tarjeta. Este es el cuarto donde me estoy quedando. Y lo quiero demostrar. Pero lo más bello de este cuarto es la... La view. La vista. Entonces, por 121 o por dos noches el toilet. Bien limpio. Aquí tenemos la regadera. La lucha. Donde se baña uno. Me llega mucho. Muy comfortable. Tenemos aquí el sink. El closet. Una cafetería. El televisión. La cama. Y lo más bello es la view. La vista. La vista que hay aquí. Que me gustó mucho. No sé. Al rato apagaré la luz para que se vea mejor. Esta es la vista. Esta es la vista. Que me gustó mucho. La verdad no me esperaba esta view. Porque para esto se debe pagar extra. Y no lo tenía en mente. Aquí se puede ver toda la ciudad. En el día. Tal vez vamos a tomar más videos. Donde se ve el lago. Un gran parque que tienen. Pero este es mi cuarto. Bueno. Es un video simple. La verdad. Me siento. Me siento muy contento. ¿Por qué? Porque. He tenido muchas luchas. La verdad. Esto de la visa. Fue un reto. Que se me presentó. Ya casi. Yendo a cuatro meses. No quiero dar muchos detalles. Pero se me presentó. Y. Psicológicamente. Me ha afectado mucho. Por una gran espera. Por muchas cosas. Inseguras. Pero he estado luchando. He estado luchando. Ahorita me siento. Que ya estoy en los últimos pasos. Todavía hay uno. O dos retos más. Y. Pero. Se van venciendo. Y yo creo en esto. Yo creo que. Después de cada. Cada vez que uno logra. Un reto. Uno tiene que celebrar. Y sentirse bien. Y se tiene que dar un treat. Un regalo. Fue la razón. Porque. Primero Dios. Si. La vida me lo permite. El lunes. Acabo con todo esto. Bueno. Este reto. Y después. Tal vez tengo que venir otra vez. Pero. Todo me ha salido de maravilla. Entonces dije. Me voy a quedar en un hotel. Más. Más cómodo. Porque. Al final. Estos. Estos son mis sueños. Mis sueños son de. El dinero no es nada en la vida. Pero es una llave. Para disfrutar la vida. Y. Si. Uno puede ser pobre. Y vivir humilde. Y. Y vivir en una champita. Y ser feliz. Claro. Pero si yo tengo una opción. De estar en una champita. Y estar en un lugar más cómodo. Pues claro. Un lugar así. Entonces. A pesar que este solo es un. Un hotel. Que estoy alquilando. Por. Por dos noches. Puedo decir que. Que me hace sentir bien. Me hace acordar de lo que yo quiero. De lo que yo quiero en la vida. Y. Yo creo que cuando uno lo tiene. En la mente. Que es lo primero. Y hace el trabajo. Al final la vida te lo da. Entonces. Este es como un recuerdo. Un recuerdo que. De acordarme a mí. Que estoy luchando. Para tener una mejor vida. Y. También. He aprendido que. Tener dinero. Darse lujos. Disfrutar. Diferentes lugares. Es bello. Pero si lo haces con alguien más. Pues. Es mucho mejor. Y. Es una de las razones que yo lo hago. Yo quiero compartir esto con mi familia. Yo. Tengo mucho tiempo. No compartir. Tiempo. Así. Disfrutar con mi familia. La verdad. Ya son. Casi 20 años. 20 años. Hay una historia a través de eso. Y un día. Lo quiero compartir abiertamente. Una de mis metas es escribir. Escribir. Un libro de mi vida. Y. Para que la gente entienda. Pero si. Son 20 años que yo. No he compartido con mi familia. La mayoría de veces que he viajado. Han sido solo. Y es lo que la vida me enseña. No es solo dinero. Dinero es una llave. Pero. Bueno. Voy a seguir. Ahorita me voy a bañar. Hay un restaurante. Tengo mucha hambre. Dicen que la comida aquí está. Maravillosa. Entonces. Voy a ir al restaurante. Vamos a ver que comemos. Y. Voy a ver que hago más de la noche. Pero. Sígueme. Vamos. Vale.